¿Qué pasa aquí, señor? Este se le llama Arroyo Seco, el Zapote. Este nace allá arriba en los terrenos de Guayacanes, también municipio de Rodríguez Clara. ¿Estamos ubicados en el municipio de Rodríguez Clara? Sí, estamos en Rodríguez Clara, en el municipio de Rodríguez Clara. ¿Qué tanto está perjudicado, señor? Pues imagínese, aquí pasan miles de carros al día, trailers, cortos. ¿Cómo se conoce el Zapote? No tiene nombre, el Arroyo es el Zapote. Arroyo Seco, el Zapote. José Villa Vendaño. ¿Qué puesta tiene usted dentro de la SST? El residente de conservación de carreteras en Acayuca. ¿Qué es lo que pasa aquí, señor? Bueno, lo que vemos aquí es que la corriente creció y erosionó lo que era el aproche de la alcantarilla, socavando parte de lo que es el cuerpo de la misma obra. ¿Esto qué tanto perjudica, señor? ¿Qué tanto va a afectar este acceso vehicular, señor? Bueno, pretendemos que a más tarde, el día de mañana, estemos haciendo algún cruce provisional para restablecer la circulación. ¿Cuántos trailers pasan o cuántas unidades pasan aquí diariamente? Es arriba de 10.000 vehículos por día. Muy amable, usted. ¿Es carretera local, no? Es federal. ¿Es federal esto? ¿No es la autopista aquí? No, 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 no. Es libre. ¿Es el proceso de la alcantarilla? No, 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 no. ¿Es el proceso de la alcantarilla? 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 Gracias por ver el video.